La tarde ha llegado también para vos La tarde que dice descanso La hora de dar a los niños el último abierto Más no jima, no llore la santa maestra No todo en el mundo del todo se va Usted será siempre para todos nosotros La sola y querida segunda mamá ¿Quién nos dijo? Al más fuerte, que dijo Si te caes diez veces te levantas Otras diez, otras cien, otras quinientas No han de ser tus caídas tan violentas Ni tampoco por ley han de ser tanto Y como hubo uno, Alfonso y Néstor Ni para ser raro Portal es un genio ¿Podrías probar que no lo dijo? Y en Mar del Plata lo dijo ¿Lo dijo Mar del Plata? Un minuto antes de meterte dijo Por eso se metió Bueno, muchas gracias Gracias Esto quedó para la historia Y nos están grabando y todo Sí, sí Voy a hacer copia y voy a salir a venderle Ese que está ahí Es mi papá Y está el tuyo Lo que más me gustó es cuando dijo Estoy un poco grande para la maestra Y para la mamá también Esa Los reyes de Marín Ahí está Ahí está Ahí está Es el tuyo En otro día Rebosté con una pendeja 50 años No, no Vos te buscás cada pendeja Está muy grande Bueno Bueno, noticias Y después son lujo Con lujo Gracias, Raúl Gracias 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 4, 20, 49... Gracias. Y el fin de emergencia es... Claro, está Juan hoy. Estoy esperando a que me mande un audio que todavía no me mandó... ¿Viste que bueno el programa ese? El Ciberlink. ¿Te vino con la compu? ¿Te vino con la compu? Ah, qué sur. Sí. Vino todo completo. Vino un programa para editar, hacer videos... Sí, sí, sí. Así que con este... ¿Qué marca es esta? Es una Compact Presario. Ah, sí. Yo tengo la... Yo también tengo Compact. Sí, creo que sí. 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 Pero la verdad es que está re peor. Bueno, voy a ver si esta semana te puedo mandar las instrucciones para hacer un buen editado. Son buenas ahí. Lo vendimos. Estamos... Lo vendimos. Lo vendimos y compramos suites nuevas. Está... Está de año de año. Sí. No. Ella... Ella ganó un Martín Fierro. No se nota. Niña. Chao, que hago. Gracias por todo, eh. ¿En serio? Por favor. Son cinco puces. Ya, por favor. Sonerito. Nos vemos. Me alegro... Que se vaya. Ah, sí? Parás de hacerme salir en internet, mamá. ¿Qué? Mis hijos, ¿sabés cómo te gustan eso? ¿Sí? No sé. No sé para nada. Esto no me lo quiero poner. No sé. No sé. No sé. Pero, si no se puede salir, sí, se puede salir. En realidad, si existe una comunidad con los demás. No, no me lo quiero venir. No. No, no, no. No sé. 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 Adiós Es el uno de la cámara esto Buenas Buenas, buenas, buenas ¿Cómo andas? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Mandale un saludo Mandale un saludo Te mató Un saludo Una inspiración ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están promocionando? Estoy filmando todo ¿Pero ves que no se sucede? ¿Pero ves que no se sucede? ¿Para qué hace? ¿Un vídeo? ¿Qué es? ¿El preso? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Por qué tiene que son los castings? Si tenés la voz Pero bien por eso Ya lo voy a hacer ¿Dónde está la cámara? Ahí Al lado de la lucecita ¿Cómo es posible? Es una maravilla ¡Aaah! Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Un vídeo? Un reality ¿Un reality? Sí ¿Por qué? No se me caiga ¡Aaah! ¡Aaaah! ¿El? ¿El? ¿El Pablo? ¿Sabe que? ¿Es marca? ¿Sí? ¿Qué existe ahora la carta? ¿Claro? ¡Es madre! ¡Es impermeable! Lo mismo que antes la gente se la que me ha ido, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasó? Ah, espera, espera, que se rompe Sí, está más bien Ah, te cuento un poco Sí Ah, te cuento un poco Sí, sí Me llamó la Pauci Ah, mira, ahí me llamó Y me dijo que no Ah, sí, ah, bueno El primero me llamó ¿A qué hora? ¿Y ahora? ¿Ya? Bueno, ya veo Ok Ah, mira, ahí me llamó Ah, mira el aire, pero está subiendo Ya está subiendo Mira la boca Eso es una cumbia Hola, sí, Alfredo Alfredo, soy Néstor de Radio Provincia del programa de Conglupo Muy bien, señor Se tomaba para ver si Ya Donarnos diez minutos de su cumbia Para hablar con él ¿Te parece que sea en este momento? No, gracias, yo te voy dejando Línea y te vas a dar Gracias, hijo Línea tres, por favor Línea tres, por favor No te voy a acordar 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 Ajá Usted tiene mucha vergonya Tu máquina Bastante, ¿no? Para estar guardando Esa porquería What's up? Eh No, Hawane Tiene una calidad Buenísima La verdad que sí Y el inútil de mí Así con la inutilidad Que tengo Con un programita Que hay ahí Estable En los videos No, en serio Es lo que es Está buenísima la calidad De los videos No sabés lo que era Un fantafé Un carrizo No, es un café Carrizo había llevado La mini notebook Entonces había wifi En el hotel Claro Entonces a la noche Se conectaba Con la familia Y los veía Y los paseaba Con la mini notebook Si vas a la puerta Hasta la esquina Volví a recorrer Que fantástico Nadie está lejos Sin Sin Teniendo eso ¿Qué tal? Si Adiós ¿Cómo estás? De buen vino El kiosco Bueno Hace dos horas Que está Con esto Sí, con el kiosco Tengo chino Bruces ¿Qué te traigo? A la que os quiero Yo me siento como ¿Se pone la máquina ahí? Sí Yo me siento como los vendedores Viste que van con la... Vos sabés En la misma semana, yo vine al tercer o cuarto día Y estaba... Ahora las puse todas arriba Cerca de la FM Del estudio alternativo ese chiquito Están todos ahí Sí, sí Porque esto un día va a valer millones Bueno, general Ah, son vivo ustedes acá con la... ¿Y qué estás haciendo? Si tu hijo era un actor, ¿eh? Ahí está, mira 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 No se ve el equipo De las tres de la tarde Está diciendo ¿Vos viste la...? Ahora le muestran una foto Ahí Moriré ¿Viste que el boy de la noche? ¿Viste? ¿Viste que el boy de la noche? ¿Viste? 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 Si ¿Viste? ¿Viste a dejar el ngónico en el comedor? ¿Viste? ¡Pareazo, ya! ¡Pareazo, ya! ¡Pareazo, ya! ¡Pareazo, ya! ¡Pareazo, ya! ¿Hola? ¿Vos me hicieras para el sector? ¿Me hicieras para el sector? Estás esperando a alguien, obviamente. Ah, cualquier cosa si querés pasar para no morirte de frío. Como quieras, eh. Listo. Bueno, cuando estés, anunciate que... que me vienen a buscar. Dale. Ok, listo. ¿Quién fue la que me cerró la puerta? Parezco un mozo, ¿vale? Si, hay una palestra. No, no. No, no. Tengo que irme a buscar ya. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hola, sí, doctor Bernal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, justo cuando... Bueno, usted me llamaba, faltaban dos minutos para terminar el programa. Doctor, ¿cuál era la temática que quería exponer? Hace tres años, más o menos, cuando tenía una hija de San Selvo, tocando un gran tipo de barca en grande, y me hubo perdón, pero en la calle, ellos se contaron en la calle, yo así tocado un boliche muy grande, que era de Penerba, con alta cantidad, en la tienda, no tenía que decirlo de... ¡No! Era bueno, ya no sé si ahora ya está retirado. De los voluntarios, claro. Uh-huh, correcto. ¿Usted sigue trabajando así? Ajá. Ajá. Y dígame, ¿qué es lo que anda necesitando? Bueno, el sábado 6 de junio va a estar en el caso, es una vergüenza en ártica. En una época, me acuerdo que no se podía hacer la dirección a la que hicieron por mí, pero hemos visto al vecino de los niños. Ajá, mirense. Ahí en... En esa... En la dirección de Cáritas. Sí, por favor. Sí. A ver, es... Hola, con H. Hola, Néstor. Nini. 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 Como el supermercado. Hola, Néstor Nini. Arroba hotmail.com Punto com. Hola, Néstor Nini. Arroba hotmail.com Muy bien. Néstor Nini. Néstor Nini. Ah, Néstor. Ah, Néstor. Y dígame, ¿cuántos años se trabajó en el estado de México? Es impresionante, es un paciente, ¿no? Sí. Sí. No sé por qué no se lo ha hecho, ¿no? Vamos a ir con antiojos ese día. Bueno, ahora tenés que elegir el segundo tema. Es que es difícil el momento, ¿sapes? Sí. Ya la cerró. Eres dos cristales. Correcto. Eh, doctor... Sí. Eh, doctor, hagamos esto. Envíeme información. Perfecto. Y el próximo sábado yo lo voy a estar comentando con Raúl y con otros programas de acá, de Radio Provincia. Eh, que toquen. Ajá, ajá. Y, como le decía, y otros programas, además de Radio Provincia, que tocan esta temática. Eh, así que la información que se me envía y ya este contacto, bueno, quedamos, este, vinculados para... para, este, cuando podamos organizarlo. ¿A usted le parece? Le voy a estar agradecido, entonces, que me envía esa casilla de mail. Sí, señor, sí, señor. Va a ser de gran utilidad. Eh, sí, lamentablemente, eh, lo hemos conocido. Sí, no, mentira, mentira, lo queremos mucho, ¿cómo no? No, 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 por favor, que nosotros lo necesitamos, Arturí. Sí, claro, exactamente. ¿Quieres la paz que prepara si el amor? Sí, ahora se metió en un lío bárbaro, porque cada vez que se rompe algo, y lo tenemos que llamar a cualquier hora. Ah, eso no, se le cambió la vida para siempre, ni haber sido padre fue tanto para él. Bueno, doctor, entonces hacemos así, quedamos en contacto. Nosotros vamos a, nosotros vamos a arreglar, eh, algo, y se lo comento. Perfecto, doctor, muchas gracias por haberse comunicado. Seguimos en contacto, entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor.